5-1, después Márquez Adal Pacquiao, 5-1, ahí abajo, una abraza a otro. Lensi, Lensi. Sí, 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 tremendo. 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 El Nacional está arriba dos para uno. Tremendo paso de Kelly. Kelly está saliendo de aquí atrás y pone la bala dentro del blanco para Caicedo. Y Caicedo no está falla. Si deban está falla. No. Caicedo está strafe de Bia. No, ella tira balas de Jornal Bond en la esquina más grande. Exacto. Así que se presiona durante el lluvamiento de Jornal Bondo. Entonces lo 얘기를 with you in el sal plus Ryan Horia. services de Jornal Bondo. El cambio de la gracia del F aller en laывайтесь. Gracias.